La patria twitera Tuvo mucha repercusión la canción de los famosos huachiturros que utilizara y reversionara Rodríguez Sá para su campaña Twitter de Garay Álvaro Me estoy muriendo de risa en el laburo ¿Escuchaste el tema de los huachiturros Rodríguez Sá? Twitter de Cristian Libonati Rodríguez Sá sumó a los huachiturros a la campaña pero el manager de la banda los desmintió La justa puntada, dale parante, rescatate con alboto Dale parante, rescatate que la justa puntada, dale parante, rescatate Llego en albento y los pibes se ponen de pie El albento es una masa, le da una casa El albento es una masa, le da una casa El albento es una masa, le da una casa El albento es una masa, le da una casa Rodríguez Sá Es albito, no te acostumbre Es otra Argentina la que vos podés tener Yo como lo quito, albento es distinto Casa, agua, lo haga y gas Yo como lo quito, albento es distinto El wifi, yo no ganó más El wifi, yo no ganó más Alberto, Alberto Alberto, quita bien Alberto, Alberto Alberto, quita bien ¡Llevo Rodríguez Sá! Twitter de Andy Maturana ¿Hay una nueva versión del hit Guachiturros para Rodríguez Sá? ¿Te acordás de El Alberto es una masa? Bueno, hay otro, El Alberto Pinta Bien El Alberto Pinta Bien El Alberto Pinta Bien El Alberto Pinta Bien Ahí es reggae Dale, repárate Descata que llegó Alberto Y la cosa pinta bien Dale, repárate Descata que llegó Alberto Y la cosa pinta bien Porque Alberto es una masa El te da, te da una casa Porque Alberto es una masa El te da, te da una casa Porque Alberto es diferente El es el único que pesa la gente Es una versión mejorada Me gusta, me gusta Me gusta más Con Alberto es todo mejor Es el indicado para la nación Bien Es impresionante Bien Seguimos innovando Seguimos innovando Seguimos a la vanguardia ¿Le podés poner una cortina? Me quiero pegar un tiro Twitter de un falso Héctor Mañeto Una pitoniza me aseguró Que la próxima presidenta Será la doctora Carrió Cabe consignar Que la pitoniza que me lo dijo Era la doctora Carrió Waiting by the mailbox By the train papel penal No No Una Gracias.